En serio nos vamos a pasar bien con la fiesta que tenemos aquí. Fíjate tú, los cunchas. Ahora son porque está la cosa americana. Vamos a ver si... Ya no tienen forma de ir fuera y no hemos entrado. No, pues si no quieren entrar, pues ya vamos a ver si... Claro, el problema... El problema es que la gente no lo deja pasar porque están... Hola Jonathan. ¿Qué te dijeron? Pues tenemos aquí una reunión esta noche fantástica. A ver si... Ah, aquí viene Julio. Ponnos un poco de vino. Gracias Julio. Hola. Vamos a brindar por todos ustedes esta noche. Estamos aquí reunidos en la bodega para celebrar el fin de año con un grupo de amigos, como siempre. En el mismo ambiente de cada domingo. Pero además fíjense ustedes que Julio acaba de traer este vino que es el nuevo de este año, que está recién salido de la barrica. Y que por cierto, está buenísimo y brindamos por todos ustedes. Para que pasen un feliz... Hombre, puncha, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. A ver si lo pasamos bien esta noche. ¡Felicidades! 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 se aconseja y se va. Solo tu madre lo consuela con cariño, mirando al cielo tu cerveza por su paz. Y aquí termino de cantar este corrido. Le guarda el cielo para el cielo y un amor que se creyó de las mujeres con sentido de un nuevo radio parrandero y jugador. Bueno, a ver si se nos coloca la gente de La Parranda en su sitio y empiezan con una visita. Como ven, el ambiente de esta noche es fantástico, de fiesta aquí en La Bodega, con todos ustedes. Es algo que no se nos cansamos de repetir, que cada domingo estamos aquí como si estuviéramos en casa de cada uno de ustedes. Y hoy hemos traído un grupo de amigos que nos hemos venido a La Bodega a darnos cita para celebrar la entrada del nuevo año, del año 2007. Felicidades a todos. Vamos a ver si el puncha se arranca con La Parranda y con una visita. Aquí a mi lado tengo a Jonathan, que es compañero viejo del programa, aunque es muy joven. Y yo quiero felicitarlo. Por el próximo año me va a entrar, que estudies mucho y que te portes bien en el colegio, Jonathan. Muy bien. Vamos ya con la seisita, a ver si el puncha y sus compañeros afinan. Y empezamos la fiesta como Dios manda, por todo lo alto de esta noche, empezando el año 2007, aquí en La Bodega de Julián, en La Padilla Alta. Vamos ya con suнимación, el año lo deja atrás, del año lo deja atrás, el año lo deja atrás, El ayuno de diciembre, año viejo que se va. Yo no encontré mejor forma de terminar este año. Yo no encontré mejor forma de terminar de terminar este año. De venir a la bodega y despedirlo. Y despedirlo cantando. Y despedirlo cantando. De terminar. De terminar este año. No puedo, no puedo, no puedo vivir. La bodega de Julián ha llegado. La bodega de Julián ha llegado. La bodega de Julián ha llegado a los cristianes. Y por eso no hay que cantarla con todos. La bodega de Julián ha llegado. La bodega de Julián ha llegado. La bodega de Julián ha llegado. Y despedirlo cantando. Y despedirlo cantando. ¡A su madre, mi niña, se lo voy a decir! Que se viene enamorando con Antonio David Con Antonio David, con Antonio David A su madre mi niña te lo voy a decir En el año 2007 Yo pido paz y alegría En el año 2007 Yo pido paz y alegría Amor y felicidad Y esa buena compañía Y esa buena compañía Conmigo paz y alegría Quiere que te pongas la pasilla Sergio por todos aquellos que están en sus casas viéndonos en la bodega de Julián para que tengan una feliz entrada del año 2007. Felicidades a todos y brindamos con el buen vino de la bodega. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! No me casaré, estoy enamorado, pero me aguantaré. Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás, a la media vuelta vamos a bailar. Pero no me lleva, pero no me lleva, pero no me lleva, dice que te va para la bombera. Dice que te vas, dice que te vas para la bombera Dice que te vas, dice que te vas, pero no me llevas Dice que te vas, dice que te vas para la bombera Dice que te vas, dice que te vas para la bombera Dice que te vas, dice que te vas, pero no me llevas Pero no me llevas, pero no me llevas, pero no me llevas Dice que te vas, dice que te vas para la bombera Dice que te vas, dice que te vas, dice que te vas, pero no me llevas Dice que te vas, dice que te vas, pero no me llevas ¡Gracias! 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 André, André, repásate el voto, que se te sale el agua por el carburador André, André, repásate el voto, que se te sale el agua por el carburador ¡Ay, qué noche tan oscura! ¡Ay, qué oscuridad tan grande! ¡Ay, qué niña tan bonita! ¡Si me la diera su madre! ¡Si me la diera su madre! ¡Ay, qué noche tan oscura! ¡Ay, qué oscuridad tan grande! ¡Ay, qué bonita! ¡Apenas guantadola! ¡Ay, qué río este! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! André, André, repásate el voto, que se te sale el agua por el carburador André, André, repásate el voto, que se te sale el agua por el carburador ¡Ay, qué bonita! 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 ¡Viva, viva, viva! Le pone el doctor la mano en la frente Y dice Micaela que este hombre está caliente Jesús va a quedar en que azúcar no hay canela No puedo dar con el mal de Micaela Le puso el doctor la mano en la espalda Y dice Micaela por debajo de la espalda Jesús va a quedar en que azúcar no hay canela No puedo dar con el mal de Micaela Le pone el doctor la mano en los ojos Dice Micaela este hombre está de antojo Jesús va a quedar en que azúcar no hay canela No puedo dar con el mal de Micaela Jesús va a quedar en que azúcar no hay canela No puedo dar con el mal de Micaela Jesús va a quedar en que azúcar no hay canela No puedo dar con el mal de Micaela Jesús va a quedar en que azúcar no hay canela No puedo dar con el mal de Micaela No puedo dar con el mal de Micaela Jesús va a quedar en que azúcar no hay canela No puedo dar con el mal de Micaela Jesús va a quedar en que azúcar no hay canela No puedo dar con el mal de Micaela 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 Jesús va a quedar en que azúcar no hay canela Ya pude dar, son el mal de mi caerá Pues de las agencias, señores, un, dos, tres ¡Salud para el nuevo año! Corrillero, turonera, por tu ropa Hoy no cantamos, no hay una oferta Hoy se volamos, ¡viva la fiesta! Peña Romper, corrillero, turonera, por tu ropa El tocote no pica, compadre Porque es peje de altura y pelea Pero déjelo estar, que yo tengo Buena línea y carna de la buena Es moreno mi niño y tan alto Que no pasa justo esta puerta Yo soy chica y también morenita Entraída en cintura y dispuesta Como jodero, mareando vela Cargando al viento, la ruta entera Peña Romper, corrillero, turonera, por tu ropa Hoy no cantamos, no hay una oferta Hoy se volamos, ¡viva la fiesta! Peña Romper, corrillero, turonera, por tu ropa A él le toca pescar en el agua A mí me toca pescar en tierra Esta noche lo engodo en la taifa Y después lo trasmayo en la iglesia Yo no tengo la culpa, compadre De quererlo, de quererlo y querer que me quiera San Cristóbal, San Cristóbal, la tiene todita Que el enralo empezó con su fiesta 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 Hoy no cantamos, no hay una oferta Hoy se volamos, ¡viva la fiesta! El enralo, corrillero, turonera, por tu ropa El enralo, corrillero, turonera, por tu ropa Bueno, vamos a aprovechar ahora para hacer un brindis muy especial Por todos los amigos que nos ven en el continente americano Un brindis muy especial por la Argentina Para Perú Para Colombia Para los amigos de Venezuela De todos los hogares canarios Del gran país hermano venezolano Para los amigos de México Para los amigos de Chile, de Uruguay De Paraguay Para los de Brasil Para los de Sao Paulo Un abrazo fraternal Desde la Laguna, la cuna del Padre Ancheta Para toda América Desde la bodega de Julián ¡Feliz 2007! 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 En Andacuá, yo te nombro Tengo un canario en mi casa En la Cerecina hay muchas deditas en la collera En Andacuá, yo te nombro Mirá si te nombraré Y hasta el canario está ronco 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 En una copa de vino Voy a poner un veneno En una copa de vino Voy a poner un veneno El canario El canario El canario Para así poder matarme Porque olvidarte no puedo Porque olvidarte no puedo Un veneno Voy a poner un veneno Se la pasó Se la pasó por la piedra Se la pasó por la piedra Se la pasó Se la pasó Se la pasó por la piedra Se la pasó 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 Se laometry Se la pasó 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 En la carrera ya no está llegue el sufrido, ya no está llegue el sufrido, hoy la noche en la lagunera no tiene hielo y de frío. La Virgen vino a esta tierra, con el niño chiquitito, la Virgen vino a esta tierra. Con el niño chiquitito, para que el sol me ganaría. La Virgen vino a esta tierra, con el niño chiquitito, la Virgen vino a esta tierra, con el niño chiquitito, la Virgen vino a esta tierra. La Virgen vino a esta tierra, con el niño chiquitito, la Virgen vino a esta tierra. La Virgen vino a esta tierra, con el niño chiquitito, la Virgen vino a esta tierra. La Virgen vino a esta tierra, con el niño chiquitito, la Virgen vino a esta tierra. La Virgen vino a esta tierra, con el niño chiquitito, la Virgen vino a esta tierra. La Virgen vino a esta tierra, con el niño chiquitito, la Virgen vino a esta tierra. Por la forma que camino, me llaman Guata Campada, me llaman. Me llaman Guata Campada, la culpa la tiene el vino, que al pie no le pasa nada. La culpa la tiene el vino, que al pie no le pasa nada. Por la forma que camino, me llaman. No seas mentiroso, no seas mentiroso, haga lo que debería, no seas rostoso. A llegar la Navidad, fiesta de paz y alegría, y alegría. Fiesta de paz y alegría, cantemos al niño Dios. Villán, psicos y folía. Cantemos al niño Dios. Villán, psicos y folía. A llegar la Navidad, fiesta de paz y alegría. Ay, 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 por eso. Ay, 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 por eso. A los bares pobres de la forma del sol. Yo te miré y me miraste y nuestros ojos hablaron. Nuestros ojos. Y nuestros ojos hablaron, se dijeron tantas cosas, que las palabras sobraron. Se dijeron tantas cosas, que las palabras sobraron. Yo te miré y me miraste y nuestros ojos hablaron. Señor, mi hija, me adentra el brazo. Y va por la calle y se ve con un plomazo. Ay, nico, por tu pasión. Ay, nico, por tu pasión. Ay, nico, por tu pasión. Pobajo de mi te vea, manejándome el timor. Manejándome el timor. ¿Qué es aquello que reluce? ¿Qué es aquello que reluce? Allá vuelan la gomera, con los huevos de domingo, que están pescando morena, que están pescando morena. ¿Qué es aquello que reluce? 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 ¿Cómo? ¿Qué es aquello que reluce? ¡Gracias! 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 Sergio, se está acercando la hora de la entrada del nuevo año. Vamos a aprovechar para brindar por todas las Islas Canarias. Una a una. Una a otra. ¡Por El Hierro! ¡Por La Palma! ¡Por La Gomera! ¡Por Tenerife! ¡Por Fuerteventura! ¡Por Gran Canaria! ¡Por Lanzarote! ¿No falta una? ¡No falta una! ¡Por La Graciosa! ¡Felicidades! ¡Un momento, un momento! ¡Un momento! ¡Me pueden tener esto! ¡Las campanas! ¡Que quedan cinco minutos! ¡Ah! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! 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 ¡Ya, ya! ¡Ya te quitaron el hierro! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Una! ¡Tres! ¡Cuatro! 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 ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Mueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Y doce! ¡Bien! ¡Bien! Año nuevo Nuevo año Navidad no se detiene El sol sigue alumbrando Amigos pólvora el alma Cuando estemos balanceando Tu música sonará Le estaremos recordando Año nuevo Nuevo año Navidad no se detiene El sol sigue alumbrando Y cuando pasen los meses, el que me siga escuchando, muchos, muchos te preguntarán quién, quién será el que está sonando. Año nuevo, nuevo año, la vida no se detiene, el sol sigue alumbrando. Alambre dulce. Año nuevo, nuevo año, la vida no se detiene, el sol sigue alumbrando. Año nuevo, nuevo año, la vida no se detiene, el sol sigue alumbrando. Año nuevo, nuevo año, la vida no se detiene, el sol sigue alumbrando. Año nuevo, navidades, fiesta para el nuevo año, les deseos felicidades en este aniversario. Año nuevo, nuevo año, la vida no se detiene, el sol sigue alumbrando. Año nuevo, nuevo año, la vida no se detiene, el sol sigue alumbrando. Señor, ¿qué te parece la fiesta de esta noche? ¿Cómo está funcionando? El año pasado funcionó, pero este año se multiplicó. Hombre, que estamos en el 2007. Ya estamos mucho mejor, mucho mejor. Ya estamos en el 2007, un año más viejo. Sí, es el año de Agaete. Y uno menos en España. Sí, uno menos en la península. Uno menos, es verdad, por eso nos enteramos siempre nosotros de los goles antes de que los metan. Antes de que los metan. Es que solo no salía la gente. Esto está saliendo. Bueno, sí, sí, usted podrá salir perfectamente, no se preocupe. Yo tengo una cabra que es su pelo, pelo, veltica, su pelo, pelo, veltica, su pelo, pelo, muda. Tengo una que es machorra, tengo otra que es barbuda. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Guarda, va, cuando lo hayan. Cuando el hombre se hace viejo, todos son cavilaciones. Se le encogen los sentidos, se le bajan los cojones. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Guarda, va, cuando lo hayan. Que no te agalles para adelante, que la polla se me pira. No te agalles para atrás, que es la misma golosina. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Guarda, va, cuando lo hayan. Después que no te asenté, me ríes de mi desdicha. No tienes luz en la bicha, en cada huevo un quinqué. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Guarda, va, cuando lo hayan. Estando en Fuerteventura, cerquita de Corralejo. Fue cuando yo pude darle, voy a tiesa a tu conejo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Guarda, va, cuando lo hayan. El coño es una maceta, donde se planta el carajo. Y si no ritoña el bajo, vaya usted para la puñeta. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Guarda, va, cuando lo hayan. Ya mi novia no me quiere, porque la tengo pequeña. Pero tengo un sacatapa, que me llega hasta la peña. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Guarda, va, cuando lo hayan. Tanta picha, tanta polla. Tanta picha, tanta polla. Tanta picha, tanta polla. Y recurre a la viagra. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Guarda, va, cuando lo hayan. A cuatro patas no te monto, como si fueras una perra. Que tengo los huevos grandes, y te lleno el chichi de tierra. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Guarda, va, cuando lo hayan. En un cajón de mi casa guardo una tijera fina. Para cortarte la lengua, pedazo de esa bandija. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Guarda, va, cuando lo hayan. Esta noche va a llover, que me lo ha dicho la luna. Y mañana va a haber barro en las verijas de alguna. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Guarda, va, cuando lo hayan. Cuando vayas a cagar, no te limpie con papel. Porque el papel tiene letras y el culo aprende a leer. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Guarda, va, cuando lo hayan. ¡Qué digo! Se lesó el calentador y caliéntame a este viejo. Calienta a esa mujer la la de su conejo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Ay, ay, 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 ay! Guarda, va, cuando lo hayan. Yo a los hombres los comparo con un saco de cebolla. Saca una, saco otra. Todos salen, gilipollas. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Guarda, va, cuando lo hayan. Que a la mujer la comparo con el lento caracol. Son babosas arrastradas. Saca los cuernos al sol. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Guarda, va, cuando lo hayan. Tienes cara de lagarto, culo duro de cartón. Cada vez que te menea, pareces un maricón. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Guarda, va, cuando lo hayan. Me trataste de lagarto y tengo una lagartija. Ay, la madridera está en el centro de tus verijas. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Guarda, va, cuando lo hayan. Te ríes de mi desdicha y me parece muy bien. Yo tengo un conejo negro y te mueres por él. El conejo que tú tienes se parece un mercantil. Sobra pa' la tripulación y le sobra pa' el mastín. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Guarda, va, cuando lo hayan. Este hombre que está aquí, yo no sé qué le ha pasado. Tiene la cuca tupida y los dos huevos jurados. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Guarda, va, cuando lo hayan. Y al pasar por la muralla siempre tienes por costumbre Júntate con piedra lumbre los besos de la papaya. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Guarda, va, cuando lo hayan. Allá afuera fui a buscar siete barras de jabón para que te laves los dientes, pedazo de merdellón. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Guarda, va, cuando lo hayan. Mis ojos fueron testigos de que te vieron cagando en el tronco una tunera con el poñigo colgando. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Guarda, va, cuando lo hayan. Allá arriba en aquel lomo hay un perro dando gritos con el pestoño en el culo apuntándote al jocico Tengo ya un tabaco puro que si te trinco durmiendo te dejo el gasapo ardiendo y el gusto te llega al culo Ay, 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 ay Guálvame cuando vayas Cecilio se emborrachó en la puerta del convento Y un gatito que lo vio le arañó el instrumento Esto que estamos cantando, esto es una disputa Donde canta un caballero y contesta Cállate, vete callando, hocico de triqui-traque Escoba de mi cocina, vacinilla de mi catre Ya afeitaste la cabeza, te afeitaste los sobacos Ahora afeítate el conejo y me mandas un retrato No me llames capitana, ni por oro ni por plata Sino por el gran tesoro que te tollo entre las patas El tesoro que tú tienes parece una boca calle Con las bembas regañadas, por allí no pasa nada Eres chiquito y redondo como un granito de trigo Y cuando tu madre caga se limpia el culo contigo Dices que ya no me quieres porque no tengo patillas Pero tengo una batata que me llega a la rodilla Las bembas de estas bolcas que bien se saben poner Si no fuera por nosotras donde la iban a meter Mi mamá me mima mucho Mi mamá a mí me ama, yo amo a mi mamá Y tu hermana me hace un favor 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 ¡Eh! 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 Muévete, muévete, muévete por caridad, cada vez que bailas la rumba, cada vez que me gustas más. Muévete, 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 muévete por caridad, cada vez que bailas la rumba, cada vez que me gustas más. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, desearles a todos ustedes que nos ven desde sus casas lo mejor para este año 2007, que sigan fieles a la cita con nuestros folclores cada domingo. Y les vamos a dejar ahora con la parranda de los punchas una isa y se incorporarán luego todos los espanderos que quieran acantar su copla. ¡Hasta el próximo domingo y felicidades! ¡Gracias por ver el video! 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 Y se tira la parranza, cuando a ver amanecer. Es chavito, es chavito, es chavito. Es chavito, pa' todo es chavito. Es chavito, es chavito, es chavito. Y cantemos junto a los amigos, hasta ver amanecer. ¡Otra! 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 ¡Otra!